Y por otro lado, Tumaco sigue enfrentando las consecuencias del terrorismo. El puerto que ha sufrido por la falta de energía debido a los atentados de las FARC también está a punto de quedarse sin agua potable. El atentado de ayer al oleoducto provocó un derrame de petróleo que ya llegó al río que abastece el líquido a 180 mil habitantes. A pesar de que Ecopetrol instaló barreras de contención sobre la quebrada Pianulpi, el petróleo derramado por un atentado de las FARC al oleoducto trasandino, ya llegó al río Mira, que abastece de agua al municipio de Tumaco, con el riesgo de que la población se quede sin el servicio. No solo es el medio ambiente que es condenable, sino es la vida de los seres humanos la que se ha puesto en peligro con este atentado. Los habitantes de la zona ribereña no han podido utilizar el agua del río para su consumo y hasta la navegación y la pesca están afectadas. En manos criminales, además de la contaminación, han incendiado el producto, situación que agudiza un poco más la situación. Los 50 atentados cometidos desde el 22 de mayo pasado en Nariño, en su mayoría en Tumaco, han obligado al cierre de 352 pequeñas y medianas empresas, revela la Cámara de Comercio. Pues generan unas pérdidas aproximadas diarias de 1.200 millones de pesos. Aunque el servicio de energía ya fue restablecido, ahora las autoridades concentran sus esfuerzos en evitar que Tumaco se quede sin agua potable.